Hola chicos y chicas de Pueblo Natural, chico sano, ¿cómo estáis? Soy África. Y en el video de hoy voy a responder a una pregunta de querida África. En los siguientes videos vais a ver que voy a subir un montón de videos todos de una vez porque tengo un montón de preguntas atrasadas, quiero responderlas y tengo algo de tiempo, o en fin. Ok, la pregunta es de Dulce. Hola Dulce, gracias por tu pregunta. Básicamente ella dice, voy a leer lo que dice ella, dice Buenas noches África, estuve buscando información en internet sobre el cabello afro, encontré tu canal en YouTube, de veras me parece muy interesante, quisiera hacerle unas preguntas y agradecerle muchísimo que me pudiera responder. Ok, entonces dice Lo que sucede es que yo soy morena, tengo mi cabello afro y la verdad nunca me ha gustado porque se enreda mucho y se hacen muchos nudos. Entonces opté por mantenerlo trenzado. Y bueno, siempre lo he tenido así, con trencitas. Claro que ahora mes, ya que el cabello crece, me las deshago todas y las vuelvo a hacer. Pero definitivamente sé que estoy haciendo lo, sé que no estoy haciendo lo correcto con mi cabello. Quisiera que por favor usted me orientara para saber cómo debo comenzar a cuidar mi cabello y tenerlo a natural. Gracias. Ok, así que Dulce básicamente quiere saber cómo comenzar a cuidar su cabello y tenerlo a natural. Primero que todo, las trenzas no son necesariamente algo malo, ok. Mucha gente ya tiene la idea de que las trenzas son algo malo. No son algo malo, al contrario, las trenzas son un estilo protector que depende de cómo cuidas el cabello cuando tienes tus trenzas, te ayudan a retener la longitud de tu pelo porque realmente no lo estás manipulando todos los días, no se te está rompiendo, estás simplemente ahí, verdad, como que lo dejas en paz. Entonces las trenzas no están nada mal. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando tienes trenzas, todavía tienes que lavártelo, por lo menos una vez a la semana, aunque con las trenzas, todavía tienes que hidratártelo, o sea, pulverizando el agua como siempre o poniendo tu aceite entre las trenzas, ¿verdad? Y cuando te las sacas tienes que hacer el acondicionador profundo más que nunca. Tienes que incluso a lo mejor a veces hacer el tratamiento de proteínas si se te está cayendo y tienes que desenredarlo con mucho cuidado. Eso es lo único que uno tiene que tener en cuenta. Pero si haces todo eso, las trenzas realmente no son algo malo. Ok, ahora, en cuanto a empezar a cuidarlo, lo que yo sugiero que hagas es que si te sientes que estás haciendo las trenzas porque es como que tu comfort zone, como se dice en inglés, tu zona cómoda, como que, en fin, lo haces porque es lo que se te da bien o lo que te has acostumbrado y quieres forzarte a ti misma a empezar a aprender a cuidar de tu pelo de otra manera, a estilizarlo de otra manera, a hacer otros peinados, lo que yo sugiero es empezar a variar un poco. El mes que viene, por ejemplo, cuando te la saques, lávatelo, acondicionalo, desenrédalo o intenta desenredarlo. Y si has visto mi serie de cómo yo lo hago por la semana, sabes que toma un montón de paciencia, ¿ok? Te sacas las trenzas con mucho cuidado, sección por sección. Yo lo que haría es, cada sección donde había una trenza, me la saco, me lo mojo, le pongo el acondicionador cuando está mojado y empiezo con los dedos a desenredar. Cuando termino esta sección me hago un chulo, me sigo a la siguiente, hasta que termines la cabeza entera. Después te lo lavas, te haces bien tus tratamientos, todo eso. Y luego en vez de volver a ponerte las trenzas, esa semana intenta, o solo por una semana, decir, mira, voy a intentar llevar mi pelo toda esta semana, forzarte a ti misma a intentar hacer estilos, intentar buscar creatividad de donde sea, en YouTube, en revistas, en películas, donde sea que veas a alguien con pelo natural, afro, intentar imitar los estilos, ¿ok? Los primeros días es difícil, pero realmente yo creo que para mí lo que más me ayudó fueron los moños, ¿ok? Si todavía no lo tienes a la natura que puedes hacer un moño, puedes hacerlo con horquillas, ¿ok? O sea, básicamente lo recoges como si lo vayas a hacer un moño, te atas el pañuelo por la noche, pulverizas con agua, te atas el pañuelo para que por la mañana amanezca bien, amoldadito, acomodadito. Luego te pones una banda de estas muy grandes que te hace como que el afropaf, lo llaman en inglés, o como si un moño pero más amplio, o te lo haces con horquillas. Luego te pones una florcita en un lado, algo así, digamos el primer día. Si te gusta mucho, pues el segundo día lo repite. El tercer día lo haces un poco diferente, lo haces como un frohack, como se dice, cuando lo subes todo para el centro y como que está como si una crespa, pero rizadito. En la parte del centro siempre asegúrate de marcar tus rizos con unos churros o con unas trenzas y luego por la mañana te las sacas para que esté como marcadito bonito el rizo. Y con las horquillas te lo vas molveando, te lo vas metiendo. Inténtalo, inténtalo. Por unos cuantos días, después de una semana es como tu reto a ti misma. Después de una semana, si no te has sentido súper cómoda y se te ha hecho difícil, vuelve a trenzarte. Está bien, pero al mes siguiente cuando te sacas las trenzas, esta vez en vez de una semana intenta tener tu propio pelo por un mes entero. Y así, y así hasta que te vayas, te vas dando más tiempo hasta que te vayas acostumbrando. Lo importante es que mientras que tengas las trenzas, te hidrates también las esquinas. No hay que olvidarse de las esquinas porque con las trenzas lo que sucede es que mucha gente se le corta el pelo aquí porque las esquinas las tienen tan apretadas las trenzas y las trenzas están tirando de esos pelos y son pelos individuales y ya son pelos que están debilitados porque son la parte más externa. No son pelos de aquí adentro protegidos, son pelos aquí en la parte externa donde les da el sol, les da el viento, les da toda la... sufren más. Y encima que la trenza, el postizo esté como estirándolo o que tenga mucho peso y esté como que, en fin, siempre una cava aquí medio calvita por aquí delante. Entonces siempre por las noches pulveriza agua, ponte tu aceitito natural o aceite de oliva o de coco o de lo que sea y luego átate tu pañuelo. Aunque tengas trenza, siempre átate tu pañuelo. ¿Por qué? Porque te lo protege. Aunque con las trenzas, parte de tu pelo a veces sale afuera y está rozando con la sábana y, en fin, átate siempre tu pañuelo. Aparte que te ayuda siempre a tener el pelo bien moldeado, bien pegadito y, en fin. Lo único es... lo único un poquito difícil es conseguir una rutina, pero uno tiene que seguir tratando. Tienes que tratar, encontrar una rutina que te funcione. Yo lo que hacía al principio es apuntarlo, apuntar en un papel, ok. So, este es mi plan. El sábado me lo lavaré, después lavármelo le pondré el acondicionador, me pondré el plástico, me sentaré por una hora. O sea, apuntártelo como si fuera un menú, como cuando estás cocinando y tienes que seguir una receta. Te lo pegas ahí en el baño y cada sábado lo miras y sigues tus pasos. Cada día, ok, todos los días tengo que hacer esto, esto, lo otro. Ok. También no te olvides que aparte de cuidar lo que es el mismo pelo y la rutina, los productos, todo eso es muy importante lo que comes. Es muy importante hacer ejercicio, mantenerse sano, porque, una vez más, esto es realmente una imagen o una... es resultado de lo que hay dentro de los nutrientes que estás dándole a tu cuerpo. Así que no te olvides de esa parte, beber tu agua, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es todo. Voy a hacer muchos más vídeos respondiendo preguntas. Así que estaros al tanto. También voy a hacer vídeos haciendo diferentes peinados, como por ejemplo este que llevo, porque en el último vídeo que hizo, hace unos vídeos, mencioné lo de 31 peinados. Y me he dado cuenta que sí, tengo más de 31 peinados en mi repertorio, aunque ya he abierto que no son tan variados, pero son variados un poquito. Así que los voy a compartir. Voy a hacer vídeos enseñando cómo los hago y compartiendo los peinados. Ok. Eso es todo. Gracias, Dulce, otra vez. Espero que esto te haya ayudado de algo. Yo sé que al principio es un poco difícil, simplemente no pierdas el ánimo. Con tal de que tengas ganas, interés, eso es lo que importa, porque por mucho que yo te diga, al final tú eres la que lo tiene que hacer. Tú eres la que te tiene que meter al internet, a buscar información, ir a comprar el producto y leer los ingredientes del producto, asegurar que son productos naturales, que no tengan químicos, que no tengan siliconas y que no tengan sulfatos. Tú eres la que tiene que despertarse, o sea, por las mañanas o antes de ir a dormir por las noches y atarte tu pañuelo. Tú eres la que tienes que hacer lo que tienes que hacer, no lo voy a hacer yo por ti. Lo único que puedo hacer es aconsejarte, compartir mi experiencia, compartir lo que yo hago, pero de ahí en adelante tienes que hacerlo tú. Así que ánimos, lo importante es tener ya el interés que ya tienes y no tener miedo a hacerlo. Si yo lo puedo hacer, si lo pueden hacer otras chicas de YouTube, tú también lo puedes hacer. ¿Ok? Bueno, eso es todo que me enrollo, ¿ok? Un besito, muchas gracias por ver mi video. Si te ha gustado el video y quieres que siga respondiendo preguntas, haz esto. Gracias por ver mi video, compártelo en Facebook, Twitter, sígueme en Instagram, donde siempre como fotos de mi día a día, no son necesariamente sobre el video, son sobre mi vida, mi rutina. Sígueme en Twitter, sígueme en Facebook, en Instagram, en Instagram. Gracias por ver mi video, vete al foro, a favorforo.com. Ok.